Aficionados, una feliz noche. Les saluda Abraham Carvajal en este resumen, en este programa especial de cara a las competencias de este lunes, vía Conexión Hípica, todo el bosquejo de cara a la programación. Tendremos de invitado a Lucho Salas Osorio, el cronometrista oficial de Monterrico, quien viene encendido con sus recomendaciones. Este domingo, además de la apuesta de la cuádruple que estará rondando los 50 mil soles, tendremos en disputa el Clásico República de Colombia. Un evento que presenta como las yeguas llamadas a definir tanto Isadora Duncan, la castaña oscura del Doña Licha, que viene de una racha de triunfos en el campo clásico. Anda que corta esta hija de Kung Fu Mambo. Entre semana, el día lunes, hizo su corto brillando, dejando crono de 34 y fracción para el recorrido de 600 metros, parando en 42, gustando mucho a sus conexiones. Por otra parte, también se da el retorno de Reina del Mambo, la alazana, la cariblanca del Yeset, que sale a ganar. Así lo ratificó también el día lunes, cuando acudió al partidor y dominó fácilmente a Novillero en registro de 24 y fracción. Hablamos de Novillero, el ganador del Clásico Independencia. También se presenta Africana, la siempre tesonera Zaina del Edén, y a pesar de todo, una yegua bastante productiva, tanto en la arena como en el césped. Tendremos, reiteramos, un promedio de 50 mil soles en las apuestas, en este caso, en la combinación de la cuádruple, la cuádruple B, que tendrá inicio desde la séptima competencia en el orden. Además de varias condicionales, son los juveniles mostrando medios talento para ser animadores en el segundo semestre de la temporada. Ahora vamos de lleno con la información. Recuerden, estimados aficionados, la hora de inicio será a las 1 y 30 minutos de la tarde. Usted puede acceder al menú que ofrece Monterrico, el menú de apuestas a través de telepodromo.com. Es la plataforma online donde puede realizar sus apuestas desde la comodidad de su hogar, solamente una transferencia bancaria y hacer sus distintas combinaciones, luego estar expectantes, ligar la suerte, esperar el acierto en compañía de Monterrico TV. Además, también puede ingresar al hipódromo de Monterrico. Ya está habilitada desde hace algunas semanas el área de La Pelús, los accesos tanto por la avenida El Derby como en la puerta del centro. Desde el mediodía está ya la oportunidad de disfrutar de una linda tarde de carreras. Vamos con la orientación. Antes tenemos al hombre de la pista, Lucho Salas Osorio, quien tiene la precisión. El comentario profesional es la persona que todas las mañanas está controlando el tiempo de la población equina. ¿Quién más que el mago de reloj de Lucho Salas para que nos dé ese panorama? Lo que puede suceder en esta tarde dominical. Mucha suerte en tus pronósticos, Lucho. ¿Cómo estás? Ahora un saludo para todos los televidentes de Monterrico TV, en tu programa Conexión Ípica. Me voy a referir dos carreras. Una, que es la cuarta carrera, que es donde hay un periodo proletario de la trifecta, donde veo una pareja clara acá. Sinceramente, de ser todo normal. Por supuesto, en la carrera siempre hay que correrla porque pueden presentarse diferentes estoros, puede haber contratiempos. Pero tanto el número 6 a Sinás como el número 6 a Reina Arandel deberían ser los que defienden con éxito mi pronóstico. Yo me voy por las dos. Para mí, Sassenach es una muy buena debutante porque salió con Poisson Ibi en esa pronte del 9 de julio. Salieron las tres. Salió Poisson Ibi, que es una iuva de opción esta semana. Salió Sassenach y salió Reina Arandel. Ganó Poisson Ibi. Cerca llegó esta iuva Sassenach y atrás de ella llegó Reina Arandel. Reconociendo que Reina Arandel es una iuva que sale también muy bien. Pero esa pareja, Sassenach, me gusta un poquito más por lo que le estoy comentando. Creo que pueden responder con éxito. Recordamos, como tú sabes, como Abraham, tú también asiste todas las mañanas de prontes. Estamos acá siempre. Sassenach trabajaba con Isleiro en pareja. Es una iuva, es una muy buena debutante. Quiero decir todo normal. Reconociendo que en las carreras siempre los trabajos hay que cumplirlos porque si no trabajan como... porque a veces trabajan bien y corren mal. Si todo es normal, si está tranquila, creo que gana el número 6 Sassenach reconociendo que Reina Arandel es una fuerte pareja. A esa pareja yo creo que candy a taza para ganar. En la cuarta se la recomiendo a todos los miles que te miran siempre, que están siempre pendientes de tu programa Conexión y Picard. Ahora en la cuádruple, la gente requiere de un cierre, de una recomendación para sintetizar y el pronóstico para abaratar las combinaciones. Yo creo que en la octava, pues, no se le hace cierre, pues, carrera difícil, siempre los hándicas. Pero les aconsejo que coloquen dos números nada más. El número uno, Crescifranchea, que va con el pareja, con el número dos, el chompete. Y el número seis, Puliscipión. Creo que son los dos. Reconociendo que siempre los hándicas a veces son carreras abiertas. Pero tanto Puliscipión, que tiene un segundo de Dupideville, con José Enrique, que lo conoce. Lo hemos visto a este caballo en la cancha de carrera galopar. Creo que Puliscipión es el candidato, igual que Crescifranchea, con el chompete, que la vez pasada casi sorprende. Ya se acercó, según de Zanaeba, con Ángelo Arias. Y va con una pareja fuerte, Crescifranchea. Eso traigo ligera, explosiva. Los caídos de ahí están corriendo muy bien. Creo que esa pareja, uno, y el número seis, Puliscipión, son los dos grandes candidatos que les aconsejo que se coloca en todas sus jugadas, en el día domingo, en la octava, que se corre mil metros en arena. El contacto del mago de reloj, Lucho Salas, ¿cómo pueden acceder a tu pronóstico? Me llaman al 997-398-765. Estamos en una suscripción que todos los días de carrera llevamos por el año, el año de suscripción, la verdadera. Estamos ahí siempre, cumpliendo con todos los usuarios y, por supuesto, que el piste sea bastante difícil. En ese momento está pasando el trastorno, haciendo el mantenimiento respectivo de la pista, ya finalizada la jornada de Aprontes. Es parte de las labores que hace el personal de maestranza cada mañana, luego de finalizar la rutina de Aprontes en Monterrico. Ahora, retomando la información, el contacto. Repítenos, por favor, Lucho. Me pueden llamar al 997-398-765, 997-398-765. Con gusto los atenderé para brindarles la información de cómo pueden ver el programa Te Escucho, Lucho, que va todos los días de carrera 12 y 20, 12 y 25, por Facebook Live. Ya saben, estamos ahí, hay un gracias y vamos por el 20 de agosto, cumplimos un año de suscripción y conmigo será un gusto, por supuesto, atenderlos a todos los que deseen ver mi programa, ¿no? Iniciamos la selección, es la cuádruple B, tendrá inicio en la séptima de la tarde, un handicap sobre mil metros en la recta. Hawan Loy ganó muy bien, retornaba luego de largo descanso. Un caballo que salía con pocos ejercicios, una partida desde la gatera que dejó con forma su preparador Carlos Mario Ceballos. Ahora tiene esa presentación en el cuerpo, creemos que sale en mejor estado y puede convertirse en el gran aspirante en esta séptima de la reunión. A Carlos Mario Ceballos le encanta el compromiso, por lo que hemos estallado para su entorno estará en gran condición, en gran momento para responder. Sin embargo, Ruby Rose regresa a la monta. Martín Chuan, una yegua que tiene esa velocidad estratégica para estar desde el vamos, luchando por el triunfo. Todas sus recientes son carreras sobresalientes. Además, es una yegua bastante joven que viene militando en esta serie del handicap. De los de afuera, hay que hacer notar la presentación de Canberra, la número 12, otra yegua grande, fuerte. Tiene aprontes fáciles, estuvo muy cómoda en su último apronte, pero es rápida. Corrió contra las buenas, contra las clasificadas que en este momento están militando en el campo clásico. Tendrá la oportunidad Leslie Portugal, quien le proporciona un descargo. Es una yegua rápida que no necesita mucho para ponerse en carrera. Y un lance. Hablamos de ofensiva solar. Notamos que Lucho Kimper la ejercitó entre semana, moviéndose en pelo, dispuesta a todo el camino. Una yegua que es un tanto problemática, da trabajo en la gatera, pero de salir con ellas en el tramo final seguramente será la que más corra para marcar peligro en esta primera de la cuádruple. Así vemos la que inicia esta apuesta. En cuanto a la octava, la octava de la tarde trae a una llave temible. Tanto Crazy y Francesca que a Shirley Yancapallo le corre bastante. Una yegua rápida que debe marcar presión desde que abran las puertas. Pero el jeompete mejoró bárbaro. Estuvo muy cerca en su última. Este tordillo que con Ángelo Arias también encontró un aliado perfecto, un jockey que exige al máximo a sus ejemplares. Pero de esta serie ya lo mencionaba Lucho Salas en torno a el chance de Pulisipión, el de Juan José Enríquez, un caballo que en la recta se ha adaptado muy bien, mejora la colocación. Y este veterano también es de inclusión obligatoria en todas las apuestas. Jibarito, Carlos Trujillo encima de este veterano, de este grandolón. Un caballo enorme, también valiente. Prueba de ello es su campaña siempre ganador. Tendrá como aliado esa colocación que le debe sacar el máximo provecho solamente en la espera de que logre un brinco deseado, un brinco decente para estar prendido desde que salga desde la gatera. Y un lance en una carrera bastante abierta. Nos inclinamos con Gail, la número cinco, la de Andrés Arredondo, otro preparador que tiene a su caballada en plenitud de condiciones. Lo vemos ganar todas las semanas y esta Gail se encuentra en una serie en la que seguramente va a mostrar progresos y puede constituirse en el gran golpe de la reunión. En cuanto a la novena, una serie de potrillos, de productos buscando ese primer impacto. Nos gustó la manera como ha evolucionado Daquín, el número uno, el de Juan Suárez Villarruel. Este potrillo en el Aras Los Eucaliptos en el remate acontecido el año pasado fue uno de los más costosos. Llegó en el borde de los 50 mil dólares siendo hermano de Anastasia, que en aquel momento había ganado el Celetos. Este Daquín es un caballo bastante vistoso, grande, de una armoniosa conformación. Pero luego en los ejercicios de las mañanas no había mostrado tanto un caballo que trabajaba fácil buscándole final y no respondía, solamente aceptaba le parejo. Es por eso que cuando fue a debutar tenía una lista, una gran cantidad de aprontes hasta que su entrenador decidió que era el momento. Y vaya que lo acertó, pues estuvo luchándole la carrera a el favorito Matías Ignacio, que terminó por doblegarlo en una llegada estrecha. Luego de eso, la evolución de Daquín ha sido también notoria. Todas las semanas finaliza fuerte, así lo hizo en su ejercicio la semana pasada, cuando bajó en 12 a la meta con Renzo Rojas, quien era el jinete llamado a conducirlo. Sin embargo, Renzo Rojas tuvo algún inconveniente. Se fisuró un miñique y lo veremos en acción la próxima semana. Y de confirmar Daquín, será una de las cartas en la Copa Criadores. Entre semana, también acudió el partidor, dejando 24-2 para los 400 metros con el mismo jinete Víctor Salazar, que tendrá la responsabilidad de guiarlo. Este Daquín marca el caballo a derrotar en este llamado Water Security. No se quede atrás. Un caballo que, si revisamos su campaña en la carrera de Supernau, venía desentendido, totalmente distanciado y corrió como un tren en esa recta decisiva para escoltar a Supernau. Ya todos hemos visto la capacidad de este argentino, que este domingo fue escolta de Sarén en el clásico que convocó a parte de los mejores potrillos de la generación. Si nos vamos por esa línea Water Security, tendrá una gran opción al triunfo. Un caballo que también está bien trabajado. Ejercitó uno cuarenta y cinco, uno cuarenta y seis para la milla, rematando de su vida al estilo de Alfonso Arias. Son los grandes cotizados, los grandes contendientes del resto del lote. Mr. Kingdom es un norteamericano que ha mostrado ligereza, disposición al equipo del Mirna, le agrada bastante para estar metido en la candela, en los clásicos que se avecinan. Pero otro caballo que ha gustado es Manjus, o el del Soribel, el número siete. Un caballo que tiene tiempo haciéndolo muy bien. Hace más de un mes lo vimos ejercitar cuarenta y ocho para la media milla, pero lo llamativo es que lo hizo en pelo. A partir de allí le han dado suave, uno tres, uno once para los mil cien metros, guardándolo ya. Quienes asisten en la mañana conocen de la calidad de este Manjus, pero del partidor se comportó un tanto pesado, lento, quizás se extrañaba acudir a la gatera y solamente se vio aceptable veinticinco para el recorrido de cuatrocientos metros con Jesús Motaban. Sí, este caballo logra enseñar lo que ha hecho en las mañanas, en sus aprontes, quizás el partidor lo deje despierto para este compromiso. Puede constituirse un bonito golpe, este que defiende los colores del Soribel. Es la selección, es la información en esta condicional que seguramente arrojará a varios candidatos, a los clásicos en esa ruta a las coronas de la presente temporada. En cuanto a la última, la última de la tarde en definitiva es una carrera para lanzar una moneda. Son bastante vulnerables en calidad, algunos caballos ya con edad un tanto diezmados en su capacidad. Sin embargo, la regularidad de Kiki D nos lleva a indicarla con primer chance, esta que conduce Armando Espinosa, presenta a David Prieto. David Prieto en las últimas semanas está encendido, todo lo ve meta, este preparador oriundo proveniente de Chiclayo. Vamos a marcar a Kiki D como el ejemplar a derrotar. Carmen Carolina, la número nueve, se hace temible por la colocación, una yegua rápida, se ha venido mostrando, alternando buenas con malas, no le quitamos el crédito. Otro caballo que está llamado a mejorar es el elástico. Pendientes con este de David Valdivia, le escuchamos comentarios favorables al arequipeño en torno a la opción de el elástico. Y cerramos fórmula, por supuesto, la invitación es a incluir el mayor número de ejemplares. Hay que respetar a Carwas, la número cinco, con Jonathan Valdivia, otro jinete que corre tranquilo, esperando el tramo final y seguramente le sacará provecho a este Carwas, la número cinco. Y Gran Mateo, otro ejemplar que era de mejor serie, sin embargo se ha venido a menos, corrió contra ejemplares que están militando en el campo clásico. Creemos que en esta serie su chance es de respeto, este gran Mateo, el presentado por Chaggy Fernandini. Es la orientación, el bosquero, el bosquejo, la selección en esta jornada que promete un lindo espectáculo enmarcado en el clásico República de Colombia. Además, ese siempre atractivo juego de la cuádruple que traerá seguramente un estimado, un premio a repartir por encima de los cincuenta mil soles. La mayoría de la suerte en esta reunión de carreras. Mientras tanto, a mantenerse en sintonía de la programación de Monterrico TV. Una feliz noche para todos. ¡Gracias!